Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940. Está considerado como uno de los escritores más destacados de la literatura contemporánea estadounidense de la generación posterior a la Gran Guerra. Su primer éxito fue A este lado del paraíso, tras el cual llegaron otras dos novelas que obtuvieron elogiosas críticas, Hermosos y malditos y El gran Gatsby, del que leeremos un fragmento. En ellas Fitzgerald describió el lujo y la vida desenfrenada de la sociedad acomodada estadounidense de los felices años 20, vida que él y su esposa Zelda gustaban llevar a la práctica. El ingreso de su mujer en un psiquiátrico marcaría un nuevo rumbo en la literatura de Fitzgerald. En 1934 publicó Suaves la noche, considerado como uno de sus mejores trabajos. Sus problemas económicos la arrastraron a la bebida y en 1940 murió de un fallo cardíaco a los 44 años de edad. Dejó inconclusa una novela, The Love of the Last Tycoon, que fue publicada en 1942 con el título de El último magnate. Creo que la primera noche que fui a casa de Gatsby, yo era uno de los pocos huéspedes a los que realmente había invitado. No se invitaba la gente, la gente iba allí. Se montaban en automóviles que los llevaban hasta Long Island y de alguna manera terminaban a las puertas de la casa de Gatsby. Una vez allí, entraban gracias a alguien que conocía a Gatsby y después de eso se regían según las normas de comportamiento que se asocian con los parques de atracciones. A veces llegaban y se marchaban sin haber llegado a ver a Gatsby. Venían a la fiesta con una simplicidad de corazón tal que ya era en sí su propio billete de admisión. A mí me habían invitado de verdad. El chofer, con un uniforme azul turquesa, cruzó el césped de mi casa aquel domingo por la mañana temprano con una nota sorprendentemente formal de su jefe. Sería todo un honor para Gatsby, decía, que yo asistiera a su pequeña fiesta de aquella noche. Me había visto varias veces y hacía bastante tiempo que tenía la intención de visitarme, pero una peculiar combinación de circunstancias se lo había impedido. Firmado J. Gatsby, con una letra majestuosa. Vestido con pantalones blancos de franela, fui hasta su jardín un poco después de las siete. Y anduve de un lado a otro bastante incómodo, entre remolinos y torbellinos de gente a la que no conocía, aunque aquí y allá había alguna cara que había visto en el tren de cercanías. Me sorprendió de inmediato el gran número de ingleses jóvenes que había salpicados por allí, todos bien vestidos y con cara de tener un poco de hambre, y todos hablando en voz baja y seria con americanos sólidos y prósperos. Estaba seguro de que vendían algo. Bonos, seguros o automóviles. Cuando menos eran angustiosamente conscientes del dinero fácil que había en las inmediaciones. Y estaban convencidos de que sería suyo a cambio de unas palabras en la clave adecuada. En cuanto llegué, hice un intento de encontrar a mi anfitrión, pero las dos o tres personas a las que pregunté por su paradero se quedaron mirando con tal estupor y negaron con tanta veruncias tener ningún conocimiento de sus movimientos que me escabullía en dirección a la mesa de los cócteles, el único lugar del jardín en el que un hombre sólo podía quedarse sin que pareciera indeciso o solitario. Iba camino de emborracharme con una cuba a causa del apuro cuando Jordan Baker salió de la casa y se quedó en la parte alta de la escalera de mármol, inclinándose ligeramente hacia atrás y mirando el jardín con interés desdeñoso. Tanto si era bienvenido como si no. Me pareció necesario pegarme a alguien antes de que empezara a dirigir comentarios cordiales a los que pasaban por mi lado. —¡Hola! —rugí avanzando hacia ella. Mi voz sonó forzadamente alta desde el otro lado del jardín. —¡Pensé que igual estaría aquí! —respondió distraídamente mientras subía. —Me acordé de usted y de que vivía al lado de... Me dio la mano de manera impersonal, como una promesa de que me atendería al cabo de un minuto. Y prestó atención a lo que decían dos chicas vestidas con idénticos vestidos amarillos que se pararon al pie de las escaleras. —¡Hola! —dijeron al unísono. —Sentimos que no ganara. Se referían al torneo de golf. Había perdido en la final la semana anterior. —Usted no sabe quiénes somos —dijo una de las chicas de amarillo—, pero nos conocimos aquí hace un mes más o menos. —¿Se han teñido el pelo desde entonces? —comentó Jordan. Y yo me sobresalté, pero las chicas ya se habían marchado despreocupadamente. Y el comentario se dirigió a la prematura luna, que sin duda también había salido del cesto de aquel promedad. Al igual que la cena. Con el esbelto y dorado brazo de Jordan apoyado en el mío, bajamos las escaleras y paseamos tranquilamente por el jardín. Una bandeja de cócteles llegó flotando hasta nosotros atravesando el crepúsculo. Y nos sentamos a una mesa con las dos chicas de amarillo y tres hombres que nos fueron presentados. —Bien a menudo estas fiestas —preguntó Jordan a una de las chicas. —La última vez fue el día que la conocí —contestó la chica con voz alerta y confiada. Se volvió hacia su acompañante. —Igual que tú, ¿no, Lucille? También para Lucille había sido la última. —Me gusta venir —dijo Lucille. Me da igual hacer una cosa que otra. Así que siempre me lo paso bien. La última vez que estuve aquí me desgarré el vestido con una silla. Y él me pidió el nombre y la dirección. Al cabo de una semana recibí un paquete de Croadea con un vestido de noche nuevo. —¿Se lo quedó? —preguntó Jordan. —Por supuesto que sí. Me lo iba a poner esta noche. Pero me quedaba demasiado grande en el pecho. Así que lo tengo que llevar a arreglar. —Hay algo extraño en un tipo que hace una cosa así —dijo la otra chica con entusiasmo. —No quiere tener problemas con nadie. —¿Quién no quiere? —pregunté. —Gasby. Alguien me dijo. Las dos chicas y Jordan se inclinaron unas hacia otras confidencialmente. Me contaron que se creía que había matado a un hombre. Todos nos estremecimos de emoción. Los tres señores se echaron hacia adelante y escucharon con atención. No creo que sea eso exactamente sostuvo lucir con escepticismo, sino más bien que fue un espía alemán durante la guerra. Uno de los hombres asintió con la cabeza confirmándolo. —Eso me dijo un hombre que lo sabía todo sobre él, que creció en Alemania con él. Nos aseguro tajantemente. —¡Ah, no! —dijo la primera chica. —Eso no puede ser, porque él estuvo en el ejército americano durante la guerra. Como nuestra credulidad volvió a ella, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Observadlo cuando cree que nadie le está mirando. Seguro que mató a un hombre. Entornó los ojos y se estremeció. Lucille se estremeció. Todos nos giramos y echamos un vistazo alrededor buscando a Gasby. —¡Oh! 내가 un hombre que provoca pero siga si no es posible. —Eso es un hombre que dice que no es te.'" —Cant knelade.